Las actividades se están normalizando y poco a poco se reabren negocios y se regresa a los centros de trabajo con todas las medidas sanitarias que han recomendado para evitar la propagación del virus. Sin embargo, podemos encontrarnos con personas que se niegan a tomar en serio las recomendaciones o simplemente no creen en la pandemia del coronavirus. La desconfianza frente al COVID-19 puede variar mucho dependiendo de la persona y si es un compañero de trabajo, esto también puede provocar ciertos roces o desacuerdos, por ello es importante que ante esta situación conozcas sus razones y qué es lo que piensas, de esta forma podrás hablar con empatía. Quizá de principio sea renuente a la nueva modalidad de trabajo, pues tiene sus propias razones para no creer y tal vez sea imposible motivarlo a seguir con las medidas sanitarias, por lo que tú deberás extremar precauciones y protegerte. No entres en debate con quienes no crean que existe el coronavirus, pues esto puede crear más tensión laboral de la que ya existe. Simplemente mantén una rutina diaria de limpieza en tu área de trabajo para mejorar la sensación de control y cuidado. Puede ser complicado tener una conversación seria con temas referentes al coronavirus, pero es necesario establecer límites en beneficio para tu salud y la de tus compañeros.